Nos encontramos aquí en el Consulado de México en Tucson, aquí por la calle Broadwood, el cual recientemente fue inaugurado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Luis Macié, en donde estuvo la gobernadora Claudia Pavlovich, y también estuvo el Consul de México en Tucson, el señor Bópez, precisamente fue inaugurado, es decir, es de los servicios a todos los mexicanos que se encuentren radicados aquí en Tucson, por cualquier servicio que necesiten, cualquier trámite aquí en la ciudad de Tucson, Arizona.